Lo hicimos bastante bien, y segundo por el gol, que nada, vengo dos partidos seguidos haciendo goles, así que nada, muy contento por eso. Estás en lo personal sabiendo que estás en una posición que te gusta siempre que hiciste jugar de central. Sí, sí, estoy muy contento por eso, siento que hace rato lo venía buscando, y hoy que me toca, tengo que demostrar por qué estaba pidiendo estar en mi posición. Pablo, sos uno de los jugadores más queridos por el hincha de San Lorenzo, vas a continuar, imagino, este semestre aquí. Sí, eso espero, la verdad es que el cariño de la gente, la verdad es que es enorme, se lo agradezco bastante porque me da mucha confianza para seguir adelante. Y nada, agradecerle y vamos arriba a San Lorenzo. Gracias.